El gobernador con licencia de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, reapareció en dos fotografías subidas a través de la cuenta de Instagram de uno de sus hijos. Con una figura evidentemente delgada tras la recuperación del trasplante de hígado, el gobernador constitucional de Michoacán posa para la Cámara junto con su esposa, la señora Patricia Mora, quien recientemente visitó el Estado y aseguró que Vallejo Figueroa regresaría al frente de la administración. Ha sido solo a través de redes sociales que se han dado a conocer imágenes del priista Fausto Vallejo Figueroa, que durante su convalescencia radica en Estados Unidos.